¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En esta ocasión les traigo una transmisión en Twitch y un nuevo video en YouTube. Este video se va a tratar de FIFA 15, ya que tengo varios videos de Assassin's Creed y quiero variarle un poquito porque siento que es muy monótono estar subiendo un video de lo mismo. Así que voy a jugar un modo de juego. ¿Dónde es? ¿Temporadas? No. No recuerdo. Ah, ¿qué? Nuevo torneo. Ultimate Team, continuar carrera. Vamos a jugar un torneo. ¿Sale? ¿Apertura? Sí. El poderoso Cruz Azul. Que algunos no lo sabrán, los que no son de aquí de México. Pero, este... Cruz Azul es de una televisora. Era de una televisora. Es que aquí en México hay varias, pero las más fuertes, por decirlo de una forma. Una se llama... Una se llama... Este... ¿Cómo se llama? Se llama... Televisa y otra TV Azteca. Entonces, el Cruz Azul era de TV Azteca. Pero hizo un business de la televisora. Esa es la televisora del Cruz Azul, TV Azteca. Hice un business con un equipo de Televisa. Entonces, como que hicieron un cambio ahí. Y ya... Cruz Azul... Ya no será... Este... Parte de TV Azteca. Ya se fue con Televisa. Y quién sabe. No tengo ni la menor idea de cómo serán las cosas. No sé si jugará en el mismo... En su mismo estadio o estará jugando en otro. Que la verdad no me... No me agrada esa idea. Bueno, pero vamos a empezar. Pues estaría... Partidos, ¿dónde era? Aquí, avanzar. Estoy pensando... Bueno, conozco un amigo. Se llama Jorge. Tiene un canal de YouTube en el cual... Quiere hacer este... Una serie. La verdad me interesa mucho... Trabajar... No trabajar con él, sino... Colaborar con él. Ya que... Tanto él como yo tenemos casi las mismas ideas. Es el que más me entiende de todos mis... Mis... Mis amigos. Es el que más me entiende de... De varias cosas. Y me gustaría recomendarlo. Les voy a poner el... Su... El link de su... De su canal. Aquí en la descripción. Se llama... Su canal... Eh... Tiro Libre... 96. De todos modos se los voy a poner aquí abajo el link. Ya nada más para que les den click. Y los mande directo a su canal. Está medio loco. En su canal tiene dos. Uno es el personal. Que es el que maneja él. Y otro lo maneja... Él... Y otro... Y otros amigos. Son como... ¿Cómo se llama? Y este Mario es un partido... Llama The Crazy Tubers. Pero eso es otra historia. Bueno, así también. The Crazy Tubers nada más que no sé en dónde lo... Lo va a subir esta... Este... Este proyecto... O de estas ideas que tenemos en mente. Vamos a... Tratar de... Desde que empieza este partido. Está muy interesante su canal. Habla de... De la liga. De la liga mexicana. Espero que suba uno. En donde explique... Sobre lo que pasó de... Del Cruz Azul. Y así es así. Se los voy a poner en... En la descripción para que vean. O esperen. Para que vean este... Cómo estuvo el show aquí en México. Con este equipo. Son las... Dos de la mañana. Se supone que debería estar dormido ya. Pero... Pues... El juego ya. Si eres gamer... Si eres gamer y no juegas a las dos de la mañana. En serio. No te digas gamer. Vamos a... Vamos a... Este equipo es el Atlas. Ah. Pues precisamente... Este equipo fue el que compró... Este... Azteca. La ex televisora del Cruz Azul. Del que yo tengo. Qué coincidencia. ¿No? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Corona. Sí fue Corona. Creo. No sé quién fue. Pero... La paró excelente. Vamos a ver más. Hormica. Hormica. Se le quitan la M por la N. Yo diría otra cosa. Qué enfermo esto. Ajá. Bueno, es importante porque ya vienen desde la base. Vamos a entrarla. Siguiendo el estilo de aquel trabajo que hizo Marcelo Bielse en el plantel en los noventas. Y vaya si está dando frutos. Hijo de. Rodrigo Millar. Hijo de. Hijo de. Hijo de. Dale. Oh. Aquí está marcando. No entiendo. Pérez. Muy buena divorciación. Pico te mueres. Qué pendejo. Es un alborde. Esperen. Me está hablando un... Es Jorge. Esperen. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí platicando de las ideas que tiene. Bueno, de tu... De tu... Del plan que tienes de tus videos. Si quieres aquí... ¿Por qué no comentas cómo está el rollo en tu canal? ¿Qué haces o qué onda? Aquí está ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo me llamo Jorge y tengo dos mayos canales en YouTube. ¿Qué onda? Me llamo AntimioLibre. Es... Quedro conmigo. La principal es el amor de tu vida. Julio César Domínguez ¿De qué se tratarán los... ¿De qué se tratará? Comentarles algo ¿Algún spoiler o algo que te interese comentar? Bueno, ¿algún avance? ¿A mí? Aja, ándale ¿Qué tal, doctor? También tengo otro canal ¿Qué? 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 Carlos Ochoa ¿Qué? ¿Qué se llama la Crazy Tuber? ¿Qué? Ahí que subes Sí, claro ¿Y ahí que subes? Ahí tuvo, pues... Un comentario de mi roja Lo deberían... Un vlog a la semana Si te conocen como... En verdad como eres de Freak Uf... Se darían tinta de... De qué... De qué... De qué estás hablando ahí en ese canal Ah, por si quieres pongo el link de tu canal Uy, qué buena Del último video FIFA Ah, sí, es cierto, es cierto A ver si en la semana Consigo el control Y nos ponemos a jugar Y también conseguir el balón Ya me anotaron Ahí estaremos Oye Deberías de subir un video Sobre la bronca que hubo con el... Bueno, el business que hicieron con el Cruz Azul ¿Qué? De que lo compró otro y bueno Lo vendieron a Televisa El partido que recibe su primer gol Estamos haciendo así El juego es la bronca y ya ha sido libre Ah, también es estar aquí ¿No? ¿Qué gente me quiere ver? Lo veo La costa va atrás ¿Puedo subir un lunes de vlog en The Crazy YouTuber? Carlos Ochoa Ah, lunes de vlog El martes lo tuve un amigo mío a The Crazy YouTuber Que se llama Malagón Que se llama Joder Ok El miércoles haré miércoles friki en The Crazy YouTuber Se ha ido arriba esa pelota Pero ha sido un buen intento Anotá El jueves El viernes lo haré ser libre Perfecto La noticia de la semana Un poquito arriba Ajá El viernes subirá recomendación friki a The Crazy YouTuber Ok Y si tenemos al lunes de la semana Estarán subiendo a los 70 Sin perder a Deban Jaja Quisiera Y el árbitro dice que hasta calle Que la primera parte de este... Eso veremos Hay momentos de momentos para hacer un roll Y vaya momento este A punto de finalizar el primer tiempo Ahí estamos en contacto Y ahí te pongo tu canal en la descripción Ahí por si les interesa a ustedes Vayan a la barrita de... A la barrita de comentarios Y comenten si les gusta esta idea Y también no olviden pasar por la descripción del video Y checar todos los canales de... Este... Jorge Que es TiroLibre96 Por favor The CrazyTubers Y por ahí estaré este... Este... Poniendo a este Malagón ¿Por qué? Porque me cae bien Sí, ponlo Malagón Malagón es... Sí, lo voy a poner Vale Dale pues Entonces déjame... No, esto es muy malísimo Dale Cámara, hasta mañana Bye 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 Hasta luego El fue Jorge de TiroLibre Y también este... Además de TiroLibre tiene... O más bien está en otro canal que se llama The CrazyTubers Es un canal variado como ya lo comento Que hasta el momento Nada más lo trabaja él Lo va a estar trabajando este Malagón Y más Creo que es 5 Pero ya no Ya no Ya no son constantes No fueron constantes Bueno Aquí no olviden de pasarse por la descripción Leanlo Todos los canales Lean El link Vayan Píquenle Suscríbanse Y ahí estaremos subiendo Bueno, estaré colaborando con él Jorge En estos retos callejeros Que estarán Buenos Estarán muy buenos Estos retos son callejeros No lo he visto Yo no he visto que hayan Estarán muy buenos Este proyecto Me interesa demasiado Y esperamos que Lo más pronto Podamos grabar No olviden de darle like Agregar los favoritos Suscribirte Y divertirse Me puse nervioso Que voy perdiendo Lo chinga Rojas Le va a perder Oh shit Oh shit Es pin Creo que vamos a empezar mal Este torneo Aprovechamos el cambio Para ver otra vez el gol Rodrigo Millar Pierden la posesión de la pelota Perdón Necesito anotar uno Uno nada más Uno Por favor No quiero empezar con ceros Pero con cero goles El técnico de casa La pausa hará un cambio Mario Me parece muy raro Porque no he visto A ningún jugador Que esté mal Esquina otra vez Si fue esquina Si claro Oh Maldito portero Vamos Necesito anotar uno 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 Eje La roja no No está llegando por atrás Ah no le sacó nada Ni una amarilla le sacó El chica El responsable En esa barrida Le ha dado con todo Al contrario Está claro que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Acertó Cada uno Vendiendo por la pelota Altdo Leo Ramírez Rodrigo Millar Rodrigo Millar Lo dejó como el ogro El sembradillo El centro hace más fácil las cosas para que le quede al fondo la pelota Bien parado, enorme anticipación Otra vez se encuentran en la defensa mal parada Y están pasando como Pedro por su casa Jerry Flores, Xavi Baez Ahí está la pelota de cualquiera Creo que empezamos mal este torneo 2-0, está cabrón Disculpen por este inicio del torneo asqueroso 2-0 es imperdonable Todavía falta es el inicio del torneo No puede ser, no puedo Ya acabó Maldito partido No le importa es el inicio del torneo Este será, este es el primer video ¿Cómo le pondré? En busca de la victoria Así es En busca de la victoria Ya que el Cruz Azul lamentablemente lleva 18 años sin ganar Y mínimo quiero que gane aquí en el FIFA 15 Se escuchó muy pendejo Pero bueno, así es Bueno, espero que les haya gustado el video No olviden de pasar a la descripción Y darle, picarle a los links de los canales que estaré poniendo Que es este Jorge Que es TiroLibre96 TheCreezyTubers y Malagón Malagón es, no lo conozco en persona Pero tiene buenos gameplays Mejores que los míos Bueno, no importa Chequenlos Suscríbanse Y Estamos Con un nuevo video En YouTube En Más o menos Dentro de 3 días Este video lo voy a subir el Lunes Hoy Lunes Este video Estarás En el canal El lunes 20 de julio Del 2014 Y el próximo Será El 23 Así Cada tercer día Estará Un video nuevo Aquí en mi canal Bueno, espero que te haya gustado Este gameplay Este asqueroso gameplay Que he perdido Cero Por favor Regálame un like Agrégalo favoritos Y no olvides de Suscribirte ¿Va? Esto te ha gustado Buenas noches Buenos días Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!